Baúl de los recuerdos Mi daule bello, pueblito de encanto, tierra ardiente del Ecuador Mil por mil morada hospitalaria, que posee bellezas naturales Mi canto es para ti daule querido, y adornado de bellas mujeres Es un suelo causal de inspiración, donde crecen ardos y margaritas Libias rosas del jardín florido, su yugante paisaje de placeres Como un himbo de laurel es tierra mía Que esparce de su aroma la fragancia Como un himbo de laurel es tierra mía